Un 35% son los que están dentro del rango que ellos manejan, ya vacunados, obviamente ya con sus documentos, ya con las dos vacunas, prueba de COVID y más o menos un 30% o 35% son los que estamos en esa forma. Sí, claro, fíjate que es lo que ahorita, obviamente, quieren que regresemos a trabajar, nos hemos cuidado en casa mucho tiempo, ya casi un año, seis meses, siete meses, entonces lo que está pidiendo Juan Ayala es que le invierta la dependencia para que se sigan cuidando y sigan haciendo exámenes del COVID. No, no, lo que nosotros consideramos para que no haya contagios y sea real, tiene que ser de sangre, entonces, digo, dentro del rango de efectividad, pues, lo que nosotros queremos es esa parte y es lo que nosotros estamos, a nivel nacional pidió el licenciado Juan Ayala, y bueno, fue en el diario oficial, pues fue establecido que así será. A partir de lunes, ¿verdad? A partir de lunes, efectivamente. El 35% de 18 mil, estamos hablando de un buen número de trabajadores, ¿no? De todos modos. Sí, es correcto que no entran dentro del rango que manejan de personas vulnerables y personas que nada más tienen una sola vacuna.